Vamos a impulsar para que la pensión se mejore, se amplíe y pueda ser a partir de los 60 años. Ya el programa se va a llamar 60 y más, para que podamos generar oportunidad a todos esos adultos que se encuentran en el margen de la edad de los 60 a los 65 años, que hoy no tienen acceso a esta pensión y que entendemos que la tercera edad inicia a partir de los 60 años y que un gran sector de la población a esa edad no tiene acceso a un empleo o algún otro ingreso. Por eso queremos ampliar la pensión, para que ellos puedan tener acceso a este programa y que la pensión se pueda mejorar y que además puedan recibir un apoyo extra que va a ser apoyo para aparatos auditivos, prótesis dentales, operaciones de cataratas, apoyo con anteojos y aparatos ortopédicos gratuitos. De esta manera lo vamos a mejorar porque entendemos que gran parte de la pensión que reciben nuestros adultos se les va en medicamentos, en atenderse este tipo de problemas que no les ajusta.